Domingo, unas 40 horas, tras luchados al rojo vivo. Isabel Sarli, la gran fantasía nacional. Cuando Alicia queda en la orfandad con su pequeño hijo, se marcha a Panamá, donde iniciará una pequeña cadena de extorsiones a hombres, a los que primero ha seducido con su exuberancia perturbadora. Quiero más, mucho más. Eres insaciable. Isabel Sarli y Víctor Bo en Desnuda en la Arena, de Armando Bo. Tras nochados, el fruto prohibido. El domingo a la 1.40 por Inca TV. El canal donde tus fantasías se hacen realidad.